que tal amigos soy el chef Javier y los invito para que se queden conmigo porque traigo otra deliciosa receta por supuesto con aceite capullo conmigo Gracias por ver el video. Bueno y espero que les haya gustado y estén pendientes porque Caspullo y Chef Javier tienen más cocina para ustedes. Hasta la próxima.